Me invito a bailar un hombre Yo acepté a bailar gustosa Pero en una vueltecita Me propuso cierta cosa Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero él muy insistente Y yo le dije ¿Qué pasa? Yo soy mujer decente Yo era de pocas palabras Pero él muy insistente De esa indecorosa proposición No me la vuelvas a hacer Porque si tú lo intentas Ay, sí, yo Temo que pueda caer Entre mi palda y tu pantalón Entre mi palda y tu pantalón La cumbia canta su canción Entre mi palda y tu pantalón Entre mi palda y tu pantalón La cumbia canta su canción Tumbaíto pa allá Tumbaíto pa acá Tumbaíto pa allá Tumbaíto pa acá Tumbaíto pa acá Tumbaíto pa allá 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 Entre mi pala y tu pantalón, la cumbia canta su canción Tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, que indecorosa proposición Tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, tumba y tu pañal, que tentadora provocación Tumba y tu pañal, 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 tumba y tu pañal Gracias.